Oye, Mateo, ¿sabes qué? Tu novio se está tardando muchísimo. Voy a tener que empezar la entrevista con ustedes, ¿ok? Bueno, está bien. Bueno, vamos a empezar. Ya sabemos que ustedes dos fueron novios, ¿verdad? ¡Ay, sí! Sí. ¿Y cómo es que fue su relación? ¡Ay, no sabes! Es que fue increíble, así maravillosa. O sea, Mateo era un súper encanto conmigo. Bueno, ¿y entonces por qué terminaron? Pues por mi culpa. Lo que pasa es que comete un error tan grande en haberlo dejado. No, Anto. Hay que decir la verdad. Los dos tuvimos la culpa. ¿Ves? Es que es un amor. Es un lindo. Sí, la verdad, sí. O sea, por eso ahora que anda con... con Patito, ¿no? O sea, es que no puedo evitarlo y me muero de celo. Es que es la verdad, Mateo. Que no, no me ves así, ¿eh? Mira, ahora que no está tu novia es muchísimo más fácil para mí hablarlo. Es que yo quiero ser súper sincera en esta entrevista, ¿ok? Mateo, es que yo todavía siento muchísimas cosas por ti. Muchas. Si ustedes no tienen rencores, ¿por qué no se dan un beso? Ay, yo danzón, pago. ¿Qué haces, Anto? Pues, demostrándote que no hay rencores. ¿Por qué nos pediste que nos diéramos un beso? Oye, a ver, espérate. Yo pedí que se besaran en el señal de paz, ¿no? Así. Pero bueno, está bien. Mira, te voy a pedir un favor. Dame la cámara. Vamos a borrar esas fotos. Ay, no, a ver, claro que no. Pero nos besamos súper bonitos. ¿Puedes ser de paz? Mira, por favor, dame la cámara, ¿sí? Gracias. Patito. Oye, perdón por no entrar, pero es que lo vi como muy privado y me dio pena. Oye, ¿por qué no fuiste a la entrevista? Te estuve esperando. Sí, llegué. ¿Ah, sí? Te vi besándote con Antonella, Mateo. Mira, Patito, te lo juro que... No me digas nada. Ya no es necesario. Pero es que fue Antonella. Ella se me aventó. Si no, si no, si no. Siempre es Antonella. Ya tuve suficiente y... No quiero seguir siendo tu odia. Pero, Patito... Es la boda de mi mamá. Mejor déjame sola y vete. Está bien. Está bien, me voy. Qué mala onda lo del cuate este. Digo, ¿por qué no jugar un partido? Supongo que tampoco es tan grave. Pero tener un enemigo... Sí. La verdad es que pensé que entrar a la sub-17 iba a ser como todo un sueño. Y para nada. Ay. ¿Cómo, esa? Eh, bueno, bro, creo que mejor los dejo, ¿no? Nos vemos mañana. Tú. Te pasaste. Ay, como que hay muchos mosquitos. Por ahí unos zumbávaros. ¿Escuchaste? Patito vio cuando me besaste y quiero que le digas toda la verdad. ¿Que todavía te amo? Ay, claro. Antonella, sabes que no me refiero a eso. Ay, bueno, sorry. Pero es lo único que podría decirle. Porque es la verdad. Ella ya me lo había advertido. Pero quería pensar que tú y yo habíamos quedado como amigos. Bueno, supongo que todo este choro es porque ya te cortó. Entonces, ¿por qué no volvemos, Matthew? Eso nunca. Porque yo quiero a Patito. Ella es mucho mejor que tú. Oh, my God. Por última vez te lo pido. Quiero que vayamos a buscar a Patito y le digas que tú planeaste todo. Ay, o sea, sorry. Pero eso no va a pasar. Está bien. Entonces no me vuelvas a hablar en toda tu vida. Me protejo, me protejo. Me protejo. Ay, no funciona. Ay, quiero mi leche con chocolate. Es como para caerle en aceite. A ver, pero, Mateo, ¿cómo que te dejaste? Bro, te juro que cuando me di cuenta ya la tenía encima. Pues lo hubieras aventado. A mí me da mucha pena porque, pues, la verdad es que soy una divina. Pero qué mal que hayan terminado, Mateo. No, imagínense cómo me siento yo, que es mi hermano. O sea, estoy entre el espada y la pared. Qué feo, porque eran una excelente pareja, ¿eh, Mateo? Además sabemos cuánto quieres a Patito. Y, bueno, si quieres vamos todos y le explicamos bien a Patito cómo fue. Sí, eso es una buena idea. Sí, ¿no? No, 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 no. No, muchas gracias. Pero mi hermana ya fue y Patito le dijo que no quiere saber nada de mí. Pero si vamos todos contigo diciéndole que te creemos a ti. Richie, eso no quita lo que vio. Pobre Pato, entiéndanla. Sí, sí, yo sé. Y aparte, como dice Marisol, es para hacerle algo malo. Ey, calma, calma, que tampoco somos unos vándalos, ¿eh? Ay, no, yo sé. No, pero... ¿Y si le hacemos la ley del hielo? Eso se lo mereces, se lo mereces. No, 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 no. Eso no está bien, aunque ella se lo merezca. Ey, Mateo, mira, eso no es hacerle un mal, sino más bien castigarla de alguna forma. Claro, Richie. ¿Quién vota por hacerle la ley del hielo? Yo, yo, yo. Yo. ¿Cómo que eres en Shalalandia? O sea, oh... Ay, no. Shalala, porque ya no quiero ser la que busca y no encuentra respuesta. Shalala, shalala, porque estoy harta de hacer que la gente me mire y molesta. Shalala, shalala, si ya no quiero escuchar y no tengo voz. Y es difícil creer que alguien pueda entender. Shalala, ya no puedo más. Shalala, sigo corriendo. Shalala, pienso una vez más. Shalala, sigo corriendo. Todos los días te quiero y bien. ¡De amor! Shalala, que complicado es hacer que te acerques sin que te des cuenta. Ajá. Shalala, y doy vueltas cantando de ver qué sucede y me muesta. Shalala, cuando te quiero escuchar y no tengo voz. No, es difícil creer y alguien puede entender. No, Shalala, ya no puedo más. Shalala, sigo corriendo. Shalala, pienso una vez más. Shalala, sigo corriendo. Todos mis días te quiero y ya Que no es lo que ves, te lo voy a decir No compartas mi secreto, te voy a repetir Que soy como soy, lo que quiero y lo que doy No te espantas, no te metas en shalala, mi estoy Que no es lo que ves, te lo voy a decir No compartas mi secreto, te voy a repetir Que si soy como soy, lo que quiero y lo que doy No te espantas, no te metas en shalala, mi estoy Shalalala, yo no puedo más Shalalala, pero sigo corriendo Shalalala, pienso una vez más Shalalala, sigo corriendo Shalalala, ya no puedo más Shalalala, sigo corriendo Shalalala, pienso una vez más Shalalala, sigo corriendo Todos mis días te quiero y ya Muchas gracias por estos calurosos aplausos para las divinas del campo Miren, hasta parece que venimos del mismo equipo Pasen a sentarse, por favor, y ahorita les entregamos los resultados ¡Soy bien! ¡Soy bien! ¡Bien! ¿Qué está pasando? ¡Ella es Nuria! ¡Bien, bréjala! ¡Bien! ¡Bien, bréjala! ¡Bien, bréjala! ¡Ay, pica, pica, pica! ¡Bien, bréjala! ¿Qué está pasando? ¡Oye, Kimmy! O sea, ¿me puedes decir qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es evidente, Antunela Están aplicando la ley del yendo ¿Cómo no? ¿Elote ni del ensayo no? A ver, voy a ser muy concreta. Ya están listos los resultados para los concursantes del día de hoy. Y por unanimidad, ¡pasan las divinas! ¡Ahora, ya, ya! ¡Quiero amen entregar conmigo! ¡Que les pasa! Tu líder soy yo, ¿se acuerdan?